Agradecemos la presencia del señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas relevantes y de incumbencia de la parroquia. Jairo, bienvenido, buenas noches. La semana anterior se desarrolló la Asamblea Parroquial en la Asunción. Coméntenos qué novedades se trataron, qué es, los acuerdos que hayan llegado. Bienvenido. Bueno, efectivamente, estimado Eloy, muy buenas noches a nuestra querida parroquia de la Asunción, a los amigos de aquí del Cantón Girón, de los cantones vecinos que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, la semana pasada mantuvimos la Asamblea Parroquial, en donde priorizamos cuatro puntos, en este caso el tema lo que es priorización de obras del 2020, en donde establecimos un cronograma de visitas en cada una de las comunidades. Socializamos las vías a intervenirse con medio del recurso de la tasa solidaria y también estuvimos dando a conocer varias de las obras y proyectos ejecutados por parte del gobierno parroquial en las comunidades y en el centro parroquial. En cuanto a la priorización de obras, Jairo, ¿cómo se ha definido? ¿Qué es lo que la ciudadanía anhela o ha pedido que se ejecute? Efectivamente, cada una de las comunidades vamos a realizar una visita con cada uno de los compañeros vocales, con los técnicos del gobierno parroquial, en donde ya en territorio vamos a ir enlazando a los diferentes comunidades, ya sea también unificando nuestros recursos a lo que es los recursos del presupuesto participativo del GAD municipal y asimismo al presupuesto participativo de la prefectura de la Azuay. La intención es ya en territorio ir destinando en cada una de las comunidades un recurso para poder ejecutar estas obras y tener a menor tiempo ya resultados tangibles en cada una de las comunidades. ¿Qué presupuesto cuenta la Junta Parroquial? El gobierno parroquial tiene un presupuesto de inversión de 126 mil dólares aproximadamente, en lo cual estamos ahora en este año como contraparte al gobierno provincial, un valor de 25 mil dólares, el valor también del 10% que va destinado a grupos prioritarios y lo restante que sería ya asignar a cada una de las comunidades. Lo venimos manejando de una manera solidaria en la cual en las comunidades en un año vamos interveniendo en obras macro, en obras de impacto parroquial y el próximo año vamos pausando y siguiendo las obras en las diferentes comunidades que no se han trabajado. Ahora, con relación al presupuesto actual de lo que le corresponde a la parroquia, ¿cómo se ha dado el cumplimiento del mismo? ¿Se han entregado todos los recursos, las obras proyectadas se han cumplido o cómo estamos sabiendo que ya falta dos meses para concluir el año? Efectivamente, estimado Eloy, como fue un presupuesto prorrogado por el tema de la transición de autoridades, lo venimos ejecutando en base a una planificación prorrogada, en este caso tenemos una actualización del periódico que tenemos que cumplir, lo estamos ya por iniciar, también tenemos obras que se han venido ejecutando, obras que estaban planteadas en el POA del año 2019, en inicios de este año, obras que se habían planteado en ese entonces, que ya las estamos ejecutando y ya concluyendo, hay obras también que están por concluirse, por ejecutarse, y estimamos, como digo, en este año cerrar el año ya con las obras concluyendo a un 100%. En cuanto a Silla, a una visión, usted que recorre, que conoce la jurisdicción, ¿Cuál es la principal necesidad que avizoran que las personas dicen, esto es lo que posiblemente requiramos dentro de la parroquia, o dentro de la comunidad que les corresponde? Efectivamente, lo que es un sentir de cada una de las personas es el tema vial. Hemos emprendido varias acciones, estamos por iniciar con el presupuesto Tasa Solidaria 2019, a esto también importante recalcar la minga que planteamos con el señor prefecto, en donde nuestra parroquia cuenta con alrededor de 122, 120 kilómetros de vías a nivel del astre, el presupuesto de la Tasa Solidaria nos alcanza para una tercera, en el mejor de los casos, una tercera parte para el mantenimiento a nivel del astre. Entonces, en este sentido, le hemos puesto a consideración al señor prefecto, y con él hemos establecido una minga, en donde vamos a llegar a la mayor cantidad de comunidades a solucionar el tema vial. Después del tema vial, viene un tema que se ha vuelto un poco complejo, por el tema del calentamiento global y otras formas de falta de agua, se viene el tema de riego, el riego parcelario es algo que hace falta dentro de nuestra parroquia, el concientizar el uso del agua, un riego totalmente tecnificado, para así poder alcanzar una producción que le hace falta también a nuestra parroquia. Somos una comunidad de alta producción de buenos suelos, pero no tenemos un riego necesario. Entonces, siempre va a estar encaminado a las necesidades de nuestra gente, a sus dos principales ejes de producción, como son la vialidad y obviamente el riego adecuado. Ahora, hemos podido observar que existe bastante acercamiento con la prefectura de la SUAE, efectivamente, y eso es algo positivo, que entre las autoridades exista ese tipo de nexo, ese tipo de comunión para poder desarrollar efectivamente las labores que tienen que cumplir cada una desde su punto. En cuanto a lo que corresponde a la tasa solidaria, usted, bueno, hace algún tiempo cuando el prefecto ingresó, había cierta posición en la cual ustedes aspiraban de que no se deje el cobro de la tasa solidaria. ¿Han podido conversar con el señor prefecto sobre esta situación? ¿Qué es lo que han llegado a acordar? Efectivamente, hay un compromiso firme del señor prefecto, de al derrogar la tasa solidaria, el sostener los mismos recursos que al momento recibimos. Aquí vienen lados positivos, tanto para el lado de la Junta Pazroquial, de los cantones, ya que al momento de que se derroga esta tasa solidaria en el modelo de gestión actual, el prefecto nos garantiza los mismos recursos sin la contraparte. Por ese lado es positivo para nosotros. Además, hay la predisposición del señor prefecto de direccionar estos recursos a tiempo, porque a veces hasta que se recaude todo lo que es el valor de la tasa solidaria, llega diciembre, llega noviembre y justo nos coge el tema del invierno y se complica en la intervención. Hay recursos que a veces terminan lavándose en un invierno. Entonces, el señor prefecto, al momento de plantear la nueva propuesta de ordenanza de la tasa solidaria, nos da esa efectividad de entregarnos los recursos efectivamente en el verano, en donde realmente se requiere esta intervención en las vías. Es decir, entonces, esa cierta incertidumbre que habría de muchos presidentes de las juntas parroquiales, principalmente de que no se quite la tasa solidaria, habría cambiado ya a lo mejor esa posición que tenía. Bueno, hay compañeros que defienden, es una lucha que desde el 2012 prácticamente se ha empeñado, pero también hay que ponernos también de acuerdo y con el bolsillo del ciudadano. A veces el ciudadano ha terminado entregando estos recursos y los recursos del gobierno provincial a lo mejor se estaban destinando a otras actividades que no eran tan emergentes como es el tema vial. Entonces, el señor prefecto y su equipo técnico ha analizado y avalado la realidad de cada uno de los territorios y una de las realidades creo que es el tema económico en cada uno de los bolsillos de las familias azuayas, en este caso, que hoy hace falta el recurso económico y por ende el señor prefecto tiene ese compromiso y creo que se mantiene al momento, en los próximos días darán a conocer ya dentro de la cámara provincial y creo que está prácticamente la ordenanza, se la implementaría la que propone el señor prefecto. Bueno, entonces, si existe el compromiso firme del prefecto de entregar los recursos en la misma cantidad e incluso sin la contraparte, entonces es muy beneficioso para las juntas. En ese sentido lo entendemos así, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, en otro tema, Jairo, ¿cómo avanzan las obras en la parroquia de la Asunción? De lo que hemos tenido planificado, hemos venido ya trabajando, hemos hecho una renovación total al mercado parroquial, estamos por concluir las obras dentro del cementerio parroquial, hemos arreglado el parqueadero, estamos colocando, realizando el cerramiento del ingreso a nuestro querido cementerio, en donde nuestros seres queridos reposan. También hemos estado trabajando en la construcción de la cubierta de la cancha de Aroyuma, en donde hemos aportado con un valor considerable, hemos apoyado con hierro prácticamente para que se ejecute esta cubierta dentro de esta cancha de la importante comunidad de Aroyuma. También hemos dado mantenimiento en varias canchas, casas comunales de las diferentes comunidades, estamos realizando la gestión y en los próximos días vamos a dar inicio al bacheo asfáltico de la Lenta de la Asunción, una obra muy importante para todos quienes vivimos en la querida parroquia de la Asunción. Estaremos ya ingresando en unos 15 días, un mes máximo, estaremos iniciando con este bacheo asfáltico, es un trabajo, una obra que la vamos a realizar conjuntamente con la prefectura de la Asuay, a nivel de asfalto este bacheo. También hemos realizado, estamos realizando la gestión del asfaltado de la Lenta, la Asunción, límites de la Asunción, hacia San Fernando. Estamos trabajando conjuntamente con el GAD de Girón, el GAD de San Fernando y el GAD de Asunción, obviamente, con la prefectura de la Asuay para hacer realidad este importante anillo vial que une a nuestro cantón con el vecino cantón de San Fernando. También, estimado Eloy, estaremos próximos a recibir lo que es esta Solidaria 2019, en donde se había también mantenido esta reunión con los presidentes de las comunidades, hemos priorizado ya las vías a mantenerse, y en los próximos días también entraremos en una minga muy importantísima con el señor prefecto, en la vía a las nieves, lo que es la Paz, las Pichanillas, Lenta, una vía importantísima en donde entraremos con una minga, conjuntamente con la prefectura de la Asuay, GAD de Girón, GAD de Parroquia de las Nieves y el GAD de Parroquia de la Asunción. Para ir concluyendo, Jairo, nos comentaba usted del proyecto musical que tiene, ¿en qué consiste? Efectivamente, nuestra administración, iniciamos con un proyecto social, denominado Mi Bandita, en donde varios de nuestros niños, varios de nuestros jóvenes de nuestra querida Parroquia, están practicando para tener esta bonita banda dentro de nuestra querida Parroquia. Invitarles a los jóvenes que se sigan sumando, agradecer también a las instituciones que se están sumando a este proyecto, en los próximos días estaremos dando a conocer los instrumentos que nos están haciendo llegar, nos están donando y asimismo, conjuntamente con los padres, estamos trabajando en un rifas y varios eventos más para poder alcanzar estos instrumentos que son un poco costosos, pero que también nos han impulsado a trabajar y a gestionar para realizar este bonito proyecto que enmarcará de cultura, de tradición a nuestra querida Parroquia. ¿No hay una banda de pueblo en la Asunción? No contamos, pero ahora la vamos a tener. ¿Existía alguna vez? Alguna vez, hace años, sí. La mayor cantidad de ellos ya, hoy mayores y han partido más allá, pero quienes nos cuentan y nos dicen, ilusionados al ver que nuevamente retomamos un proyecto tan importante como es esta bandita de pueblo de nuestra querida tierra. Ya tendremos la oportunidad de ir a ver el avance de este proyecto y de otros también, Jairo. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más informaciones luego de instantes. Gracias. 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 Gracias.